Nano nace de una camada en una finca de ovejas. Vamos a ver que también anda un poquito raro. Ahí empieza a haber señales de que esto es un poco irregular. Mastin, con un carácter maravilloso, desgraciadamente la genética le ha hecho una putada enorme. Cuando se agrega, es que tú estas percibiendo a una pieza con une luz. Una vez más, en una vez que la shoulda en una copa, A ver que el pastor está más barato, el pastor se apaga per humillar. se acertar el pastor se encargar. En su lugar, Ya la has pisado Ya la has pisado Qué bruto eres Pequeño Vamos Vamos Muy bien, muy bien, nano Vámonos, pequeñín Emi, tú te quedas, eh Tú te quedas Uy, como pesas, nano Take me back, take me back To the old dirt road Where mama and papa used to go Let's sing all them songs From a long time ago Pine for the mold days of yoga Qué bonito, buenos días, nano Qué tal, bienvenido, venisa Tienes un amigo aquí Vale Y la pata la tiene malta Sí, no, no, sí, sí Hay que arreglarle eso Pero es un cachorro Venga, sí, tiene No tiene posibilidades con alimento O vitamina C, arreglarlo No, porque no La cabeza del femur no está dentro Está fuera Santo Cristo del alma La hostia Bueno, vamos a hacer un buen estudio radiológico A ver qué Pero tremendo Es tremendo Hombre, ya has dicho que Juan más o menos lo ha visto, claro Una prótesis de cadera Sí O una duriostotomía De ahora el animalito Va a ir a más Sí Va a ir a más Lo tenemos que meter en quirófano De regalarlo Lo vimos uno así Hace 6 o 7 años también Bueno, radiografías de hoy La primera Radiografía de cadera Cadera derecha Fuera Cadera izquierda Fuera Esto Debería estar aquí dentro Comparado con las de hace un mes y pico Cuando le hice las primeras Pues está mucho más fuera Lo que preocupaba de las rodillas Aquí, bueno Se empieza a ver que no está tan mal Pero le he hecho otras radiografías mejores Una es esta La pata recta Aquí va recto femoral La rótula está un poquito lateralizada Pero no está fuera Debería estar un poquito más en el medio Y lo que se está deformando Es un poquito aquí La tuberosidad tibial De hacer el apoyo Alterado por la desplasia de cadera La tibia se está deformando Hacia dentro Si esto se sigue así Acabará en luxación de la rótula Le he hecho también radiografías Sencillas de rodilla Para comprobar que la rodilla No tenga un problema mayor La rodilla parece que está bien Esa es la izquierda Le hemos hecho también Del tarso izquierdo Que también parece que está bien Tarso derecho Y me falta la rodilla derecha Que está aquí Esta es la rodilla derecha Entonces, en resumen Lo que hay que tocar Es la cadera Con la edad que tiene Quizá podría plantearse Una osteotomía triple de cadera También hay mucha la tienda ¿Ahora hay ganas? Sí Vamos a subirlo un momentito en la mesa, porque esta vez tenemos que ir a los dos, ¿eh? Vamos a subirlo un momentito en la mesa. Vamos a subirlo un momentito en la mesa. ¿Cuántos pesos está camiando? A ver, a ver, ¿cuánto pesos? 33 ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¡Guay, guay, guay! ¡Pero mío, cómo me ha mandado un buen tío! ¡Ese va a hacer conmichas! ¡Ay, ya está, ya está! ¡Rápido! ¡Ya está! ¡Ale, súper rápido! ¡A dormir! Si es lechadot, ofrecerles un café. Muy bien, así, así. Careta suave de alta. ¡Pum! ¡Vale, tres! ¡Una, dos y tres! ¡Compadín! 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 ¡Una, dos y tres! ¡Compadín! ¡Una, dos y tres! ¿Está de este y fin? ¡Vale, vale! ¡A la primera! ¡Vale, gracias! ¡Ah, pues ya tenéis más o no este huiz! ¡Ya tenéis de totes! ¿Yo? ¡Ya! ¡Pasarás todo elante, ¿vale? Tiene una nueva unión, aparte tenemos una gran cantidad de osteofitos, artrosis y probablemente haya una enfermedad del compartimento medial. Es decir, el coronóides seguramente estará afectado. El problema es que la radiografía no es diagnóstica en estos casos. Y lo ideal sería hacer un TAC para valorar al mismo tiempo hombro y codo. No sea que nos encontremos otra sorpresita en el hombro. Desgraciadamente, el otro lado está igual. No está en tan mal estado. De hecho, a la palpación no le molesta y no se ve ese derrame articular que sí que se palpa en la otra articulación. Pero igualmente se aprecia una no unión del proceso en con él. Y bueno, lo que ya sabes que es el tema de las caderas, que tiene una displace bilateral importante. Pobrecito Nano, es una pasada de cachorrito. Seis meses, un mastín, realmente con un carácter maravilloso. Desgraciadamente, la genética le ha hecho una putada enorme. Y bueno, va a tener que ser operado de las cuatro patas. Displasia de cadera y problemas en los dos codos. Empezaremos la semana que viene pata por pata. Y bueno, pues va a ser un proceso largo, doloroso, complicado, pero tenemos que hacerlo. Contamos contigo. Por favor, dona, ayúdame a salvar a Nano. Gracias. 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 Gracias.